¡Sepucaí! ¡Cantemos! ¡Rumor del silencio herido por el canto de monacha! ¡O el silbo de algún pioncito que va volviendo a las casas! ¡Canta Simoca! ¡Calla! ¡Sale que vuela, remontando a la distancia, sus sueños hechos pinieblan! ¡Mirada, mirada, mirada de nombre simple! ¡Temerosita, sufrido, que habla con ruda nostalgia! ¡No se está perdido! ¡Sepucaí, Tucumán! ¡Monte quemado, que espera! ¡Una bendición de Dios! ¡Árbol, pájaro y camino! ¡Tierra, noche, canto, canto y sol! ¡Con que espeso, Montevir, que la teca no había olvidado! ¡Cantando no más distancias, pago de monte quemado! ¡Rostros que ondulan la siesta, dibujándose la tierra! ¡Amor que flota en el aire, mezclado con la tristeza! ¡Nos mal, blan, blan, blan! ¡Dices que no pierden en el aire, lo de noche! ¡Fuera, canto o el aire, lo de noche! ¡ enough, Light,ны lindo carna 25 years ago! Oh, 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 oh